Hola, soy Daniel de la Garza de EO COSERICA. El próximo año, el 6 al 10 de abril, vamos a tener la Universidad de Houston, que no es solamente una universidad, sino que además es la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe. Además va a ser la universidad más barata que hemos tenido hasta la fecha, y no por ello, no va a tener la mejor calidad de evento. Por favor, los invito a que vengan, 6 al 10 de abril, 2011, y recuerden, somos anfitriones. EO habla tu idioma.